La Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó un ataque de probables talamontes en contra de policías estatales y municipales en una zona boscosa de Salatlaco, el cual dejó un saldo de siete uniformados lesionados y dos presuntos delincuentes detenidos. La dependencia estatal señaló que los agresores se hicieron pasar como pobladores de la zona boscosa de este municipio, para emboscar la tarde del miércoles a los policías estatales y municipales, quienes patrullaban la zona para inhibir el delito de tala ilegal en la zona. El ataque se registró cuando los uniformados circulaban en la zona boscosa de la carretera Salatlaco a Jusco, cuando fueron atacados a la altura del kilómetro 9, entre el paraje La Feitere y el rancho La Gringa, por un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta GMS Verde, con placas del Estado de México. Tras repeler la agresión, los uniformados lograron detener a Vicente N. y Enrique N., a quienes les aseguraron una escopeta calibre. 12 milímetros, una pistola cesca calibre. 9 milímetros y un radiomóvil. Sin embargo, tres elementos de la Secretaría de Seguridad y cuatro más de la Policía Municipal resultaron heridos, sin que esté en riesgo su vida. Además resultaron con daños tres unidades, una patrulla municipal fue volteada y a otra estatal le rompieron los cristales. Les.